La casita del arte es muchas cosas. Antes que nada, es un sueño que se ha ido conformando a través de dos o tres años. Empezamos con un colectivo y ahorita la actividad más enfocada es la enseñanza artística, sobre todo para los pequeños desde los cuatro años hasta los once o doce. Y nos dedicamos también a que la gente que tiene discapacidad conozca el arte y tenga la posibilidad de producir cosas artísticas para crear una economía propia. También con el movimiento arte incluyente unimos fuerzas con personas con discapacidad, como dice Adriana, para darles una forma de sustento. Pues, la verdad, las mamás nos piden que hagamos más difusión, ¿no? Como a ellas les encanta y les encanta venir a los niños. Nos dicen, ay, denos, pues, flyers para nosotros llevar a nuestras colonias, que vienen de Alto Sano, además de Santa María y de estos lugares. Y es lo que hemos hecho. La verdad, hemos visto que les gusta que haya este tipo de actividades por aquí cerca, ¿no? Que no tengan que ir a Casa de Cultura al centro o a otros lugares. Bueno, pues, estamos en Facebook y en Twitter. Ahí subimos todos los talleres que tenemos continuamente cada semana. Y estamos ubicados en la Casa Corazón de Maguey, en la Colonia Vista Bella. Es calle Francisco González Bocanegra, número 10, de Colonia Vista Bella. Y nuestros teléfonos es 323-7430. Y mi celular es 4431-320807. Aquí estamos todas las tardes, desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche. Los esperamos. Tenemos talleres para niños. Nos te hacemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.